Hoy me encuentro con Irving Barrera quien es representante de la marca Freedom y hoy vamos a hablar de la CR4 que es una nueva motocicleta, vamos a conocer sus características técnicas, así que Irving que nos puedes decir al respecto. Claro, es una motocicleta que realmente viene a imponer respeto ya que su estilo aerodinámico la hace única en su clase, cuenta con un motor 250 y de las muy pocas con 6 velocidades, con un motor bastante potente de 17.7 caballos de fuerza y la motocicleta cuenta con un monoshock y una muleta doblemente reforzada, la cual realmente la hace bastante potente con un precio muy bajo. Excelente, bueno Irving, después de esas especificaciones yo creo que el color no tendría que importar, pero es importante que nuestros amigos televidentes puedan decidirse por el que más les gusta, ¿qué colores está disponible esta motocicleta? Sí, excelente, la motocicleta viene presentada en dos colores, lo que son negro azul y negro verde, realmente es un color bastante llamativo ya que a diferencia de todas las motocicletas que se han visto en Guatemala, es un color que viene a imponer respeto, un color mate que realmente es distinta a cualquiera. Excelente, Irving cuéntanos a qué precio de introducción está esta preciosa motocicleta y por supuesto si hay algún plan de financiamiento para que puedan adquirirla. Sí, con gusto, la motocicleta tiene un precio de introducción de 15 mil quetzales y contamos con varias financieras las cuales nos otorgan crédito, pero cabe mencionar que hoy en día contamos con lo que es Credit Opciones, que nos da un plan de 0.24 en la cual nos da precio de contado 24 meses pagándola con una cuota de 625, algo que no se podría realizar en ninguna otra financiera. Excelente, gran noticia y gran oportunidad para adquirir su motocicleta de Freedom, cuéntanos en dónde están ubicados, la dirección y por favor horario de atención al público para que nuestros amigos televidentes puedan venir. Con gusto, estamos ubicados en lo que es Centro Comercial Plaza Florida, en local número 14, es un gusto poderles atender en un horario de 10 a 7 de la noche, de lunes a domingo, atendemos feriados, realmente les solicito que vengan, que nos visiten, es una agencia que realmente es un gusto poderles atender, ya que contamos con personal autorizado, la cual nos puede dar la información correcta de ello, contamos con un alto stock de repuestos, que realmente es nuestra intención poderles servir al cliente en nuestra alta gama de productos, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias Irving, ya lo saben, visite Freedom y llévese esta preciosa motocicleta a este increíble precio de introducción. Continuamos con más de Pasión por las Motos. ¡Gracias!